La ciudad seguimos en Hoy nos toca y vamos a tocar ahora justamente el tema de las pistolas Taser. Recordemos que en las últimas horas, hace ya dos días, el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Bursaco, ya confirmó que están llegando 90 unidades en primera instancia, otro lote de 60 más adelante y que comenzará la profesionalización y la capacitación de quienes van a usar ese arma y dónde. Estamos en presencia de Martín Durán, experto en seguridad que nos está visitando aquí en el piso. Martín, muchísimas gracias por venir. A ver, también vamos a estar hablando con Diego Ángeles, instructor en armas eléctricas y también vamos a hacer consultas cardiológicas, allí lo vemos a Diego, a quien le agradezco y ya saludo. Diego, muy buenos días, estamos aquí con Martín, tengo entendido que se conocen. Un gusto Martín, un colega que nos conocemos, así que saludo Martín y saludo también al programa. Ahí estamos, muy bien. Muchas gracias, igualmente. Por favor. Excelente, Colón. A ver, Martín, ¿este arma se utiliza dónde y para qué en principio? Bueno, en principio tenemos que hablar que es un arma menos letal, evidentemente, si la comparamos con las armas de fuego y se utiliza, por ejemplo, tiene una sola oportunidad, ¿no es cierto? No es como una pistola normal que puede tener varios, uno a 16 disparos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vos tenés que utilizarla de una forma que esté en un lugar de espacio reducido, por ejemplo, en una toma de rehén, en un lugar donde haya una alta concentración de personas, lo cual te da, cuando vos utilizás un arma letal, podés tener un rebote, podés tener algún tipo de complicación en el momento, como se llama, un daño colateral. En cambio, cuando vos utilizás una arma eléctrica, una persona que se está autoinfligiendo un daño, se quiere suicidar o quiere lastimar a un ser querido, a alguien que está cerca, vos utilizás esta arma y, evidentemente, le das una segunda oportunidad, que no es lo mismo que dispararle con una bala de verdad. ¿A cuánto distancia puede disparar alguien esa pistola y que dé en el blanco? Bueno, la distancia está dada por la cantidad de los hilos que tiene. Vos fijate que tiene un contenedor, cuando se acciona, se rompe la placa frontal y viajan los dos arpones, positivo o negativo, que tienen que impactar contra el cuerpo de la persona, provocan el cierre y dan la descarga, lo cual eso rápidamente, ¿no? Le da un aturdimiento, desorientación, contracción muscular, espasmos. La persona cae al piso, no pierde el conocimiento, cae al piso y no voluntariamente puede mover los músculos, con lo cual puede ser rápidamente reducida. La distancia va a estar dada entre un metro y catorce, que son la cantidad de los alambres. Hay distintos contenedores que tienen distintos largos de alambre y demás. Por ejemplo, vos te acordás del policía Roldán que murió... Sí, 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 claro. Bueno, vos te acordás que él, pobrecito, cuando él intenta sacar al loco del cuchillo de la zona, porque hay muchos comensales. Claro. Estamos hablando del Malva. Exacto. Exacto, la esquina del Malva. Vos imagínate si él hubiera utilizado su arma reglamentaria ahí, con toda la gente comiendo sushi. Sí, no, 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 olvidate. Comiendo choripán, no importa. No importa. Rebota en el piso y... Está bien, lo dije como en serio, porque justo es un restaurante de esa temática. Entonces, ¿él qué hace? Intenta llevar la atención hacia él, va retrocediendo, va retrocediendo, y tiene la mala suerte de que hay una moto mal estacionada, y de ahí se choca con la moto de espalda y aprovechan para apuñalarlo. Entonces, vos imagínate que la importancia, ¿no? Que en ese momento cualquiera de los compañeros que estaba con él lo hubiera reducido con una Taser, hubiera sido otro tema. Claro. Diego, ¿cómo es la capacitación de quienes van a usar el arma? Y en principio imagino que, al ser también muy dinámico, hay algún lugar del cuerpo en donde se recomiende disparar para parar eventuales problemas cardíacos. Vamos a hablar con el doctor Biarengui en un ratito. Pero, Diego, contame, ¿cómo es la capacitación para el uso de este tipo de armas? Bueno, la capacitación es una capacitación muy similar a lo que es el uso del arma de fuego, porque comparten ciertos principios básicos, como las medidas de seguridad, y requiere no tan solo cuándo utilizarla, sino cuándo no, ¿no? O sea, como genera un arco eléctrico, no hay que utilizarla si se utilizó algún gas que pueda combustionar o algún líquido que pueda combustionar. Entonces, todo en la capacitación está viendo cuándo sí, cuándo no, no se usa para múltiples oponentes, sino es precisamente contra una persona. Entonces, la capacitación va en función de eso, ¿no? De las características del arma electrónica, cuáles son sus características, sus funciones, etc. Y después, de la parte más operativa, ¿no? De qué manera, cómo utilizarla, que tiene que ver desde el porte, dónde portarla, hasta en qué situaciones son las adecuadas poder utilizarla. Una acotación en el medio no afecta al ritmo cardíaco, está avalada por la Asociación Argentina de Cardiología. Hay un informe que elevó hace cinco años la Asociación Cardiológica Argentina de que no afecta a un marco de paso. Tiene el poder que tiene, o sea, que se mide en joules, es muy bajo. Estamos hablando de 0,025 joules y un difibrilador trabaja entre 200 y 400 joules, para tener una idea, ¿no? Pero, bueno, básicamente la capacitación va enfocada en eso. O sea, en la manera correcta de utilizarla y cuándo. ¿Dónde se utiliza? No, a ver, perdón. Me hiciste esa pregunta. Se dispara el centro de masa, igual que un arma de fuego. Diego, es que empecé mal la pregunta. Porque vos decías, dentro del armado, a ver, de la vestimenta del oficial, varón o mujer que lleve, ¿dónde la lleva? ¿La lleva a la cintura, media pierna? En la parte contra el arma de fuego. Si es diestro y su arma de fuego está a la derecha, lo va a utilizar en la mano izquierda, en el lado izquierdo. Pero a la altura de la cintura. A la altura de la cintura, porque ya te digo, se utiliza igual que un arma de fuego. O sea, las características, de hecho, se apunta todo igual, las medidas de seguridad, el seguro, como un arma de fuego. Pero está del lado opuesto, o por lo menos hay que ver cuál va a ser el protocolo de utilización, ¿no? En la mayor cantidad de policías en el mundo, que son 155 que la utilizan, lo utilizan en el lado opuesto del arma de fuego. Y se dispara, como yo te decía, hacia el centro de masa. Como eso libera dos arpones, lo importante es que puedan accionar. Antes de pasar al doctor Viarengia, que le agradecemos enormemente que nos está esperando para charlar de este tema. La pregunta es para Diego y para vos también, Martín. Sí. ¿Hacia dónde en la capacitación? Entiendo por el dinamismo que a veces podrá el oficial disparar hacia una pierna, la espalda, pecho. Lo que se trata siempre es el pecho y la espalda, ¿no? Porque son los lugares más grandes. Digamos, vos en un brazo, también, primero que tienes más hueso, tienes que enclarar el arpón, y te corres el riesgo de que uno siga de largo. Ok. Y después, en tema de la cara, no, porque lo podés dejar ciego y ese tipo de cuestiones. Entonces, normalmente, es en estas partes. Ahí estamos. Ahora sí, le recibimos al doctor Adolfo Viarenghi, consultor en cardiología. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Nacho Goano, los saludos. Buenos días, Nacho. Y buenos días a toda la mesa. Muchísimas gracias por darnos este ratito de su tiempo. Doctor, a ver, venimos con este aval de la Asociación de Cardiología. ¿Cómo puede afectar el arma Taser en personas con algo? A ver, el oficial, la policía o el policía que persiga o que use este arma no va a saber los antecedentes cardiológicos de con quién la utilice. También entiendo, Martín, y ahora lo vamos a hablar, que debe haber un protocolo. Pero, ¿cómo funciona esto en el cuerpo? Sí, las recomendaciones lo dio la FAC, la Sociedad Argentina de Cardiología, en el año 19. Y se demostró que los casos de fallecimiento no ocurrían por causa cardiovascular, era la fibrilación ventricular que se pensaba, sino por la caída, que puede haber un traumatismo cráneano, y generalmente pacientes con problemas neurológicos o consumo de drogas, cocaína o anfetamina. Ahí se podía producir en muerte súbita. Con el tema de los marcapasos, produce un bloqueo del marcapaso de 5 segundos, porque, bueno, la Taser, el que la maneja, le da el tiempo de exposición a los Jules. Y máximo son 5 segundos. No puede haber problemas serios con la gente del marcapaso, pero le aseguro que es muy desagradable una persona que tiene un marcapaso que durante 5 segundos su corazón no funcione. Se recomienda, independientemente del mantenimiento, de los aparatos, del adiestramiento de quienes lo va a usar, primero, que sepan maniobras de RCP, de resucitación, y segundo, recomendaciones que se hacen en otros países es que se tenga un DEA, un desfibrilador electrónico ambulatorio, para evitar muertes súbitas que pueden llegar a ocurrir con esto. Pero, lo voy a repetir, la mayoría son de causas extra-cardiológicas. Doctor, a ver, lo saco un segundito de la temática Taser. ¿Cómo cuidamos los argentinos nuestro corazón? ¿Le damos bola? Bueno, realmente cuidamos mal, o mejor dicho, descuidamos todo nuestro organismo. No hay chequeos suficientes de la parte cardiovascular. 30% de la población es hipertensa, la mitad no lo sabe, y la mitad que lo sabe está maltratada. Si podemos hablar largo del tema de la obesidad y el sobrepeso, el tema del colesterol, el tema de la diabetes, todo esto repercute en nuestro corazón, y en general, acudimos al cardiólogo, o a toda la paratología de alta complejidad, una vez que tenemos un problema. Ya alguna arteria pudo haberse tapado, y pudo haber tenido sus consecuencias. Por eso, lo importante que son los chequeos en salud, porque si yo veo a una persona que tiene colesterol alto, fuma, está con sobrepeso, no hace actividad física, bueno, le voy a pedir algunos estudios más para ver si se está tapando alguna arteria de sus coronarias o alguna arteria del cuello. Doctor, a ver si entendí bien, por último, y agradeciéndole también, si yo consumo drogas y estoy bajo el efecto de las drogas y me disparan con una taser, ¿el daño que me pueda provocar el arma aumenta? Sí, en esos casos puede haber muerte súbita por fibrilación ventricular, que es una arritmia muy embromada. En esos casos, sí. ¿Alcohol? Aparentemente, es por la secreción de adrenalina que producen estas hormonas, que también pudo haber, hay problemas cuando la persona está muy estresada, cuando está escapándose de esa situación. Pero no es por problemas cardiovasculares propios. Doctor Adolfo Biarengui, le agradecemos enormemente su tiempo y por haber aportado su sapiencia para este tema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por favor. Bueno, a ver, Martín, también vayamos tamizando, ¿no? ¿Cómo es el accionar y protocolo de el oficial o la oficial que tenga una taser y vaya a utilizarla? Bueno, eso es lo que estaba explicando bien, Diego, que cuando llega el personal tiene de un lado el arma reglamentaria y del otro lado la taser y es él en ese momento el que evalúa la situación de cuál de las dos va a utilizarla. En una de esas puede no utilizarla directamente y puede... O sea, lo primero va a ser solucionarlo de una manera que sea sin armas. Es que vos te imaginás que llega, por ejemplo, o sea, arriba hay un problema en una sucursal bancaria. Llega y hay una salida de la bancaria y no sale una persona con un fusil y no va a usar una taser porque tiene una sola oportunidad, tiene que estar dentro de estos rangos. Entonces, él es la persona, la policía, cuando va a estar en parte del entrenamiento, hace la evaluación primaria de qué es lo que tiene que hacer, cuál de las dos va a utilizar y demás. Entonces, en ese sentido, después cuando llega, por ejemplo, no sé, hay una persona que tuvo un problema doméstico, se está peleando con algún familiar y no sé, tiene un cuchillo, está amenazando. Bueno, entonces en ese caso dicen, bueno, en este vamos a utilizar un arma taser porque recordá que una vez que vos le disparás a una persona, le provocás un daño en los órganos que es irreversible. Lo vemos en el caso Chano, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Entonces, tenemos que tratar de evitar todo ese tipo de cuestiones porque del otro lado tenemos una persona. Hay una vida que tenemos que respetar, que tenemos que tratar de salvarla, aunque sea lo que esté haciendo algo muy malo. Entonces, en ese sentido, la persona cuando llega es muy importante la capacitación para poder evaluar ese tipo de situaciones. Después, evidentemente, cuando vos tenés una persona a la cual le van a disparar una taser, hay algunas contraindicaciones, qué sé yo. Por ejemplo, si tenés algún embarazo de tres meses, si tenés epilepsia, pero ahí tenemos que ir a las estadísticas, ¿no? Cuando empezamos a hablar de estadísticas por muerte en mano de la taser o estadística por muerte de una pistola convencional. ¿Por cuánto tiempo queda inmovilizada la persona? Y hay un protocolo después. Sí, la persona tiene más o menos todo el circuito dura cinco segundos, ¿sí? Tiene, para hablarlo, para que todos podamos entenderlo, mucha descarga, poco tiempo y lo que hace es la inmoviliza. Después, la recuperación para poder salir del aturdimiento, para poder salir, volver a retomar, ahí estás hablando de 45, una hora. Pero no quiere decir que la persona, o sea, no puede manejar, no puede hacer un montón de situaciones en ese lapso. ¿Sí? Y no le deja ningún tipo de escuela, salvo que tenga posterior trauma por caída, por... Suponemos que la utilización de una... Perdón, Sí, sí, sí. Suponemos que la utilización de una taser, esa persona después no va a manejar. O sea, no es que estamos diciendo, bueno, a ver, vos, pum, taser, no podés manejar para una hora. Mirá, estás deteniendo a alguien, ¿no? Alguien que está por... Está bien, pero hay que nombrarlo, porque muchas veces la persona sale corriendo, quiere hacer algún tipo de situaciones. También lo que hay que mencionar es que la taser tiene una trazabilidad, es un armamento que tiene registro. Tiene un chip donde se le carga el número de expediente... Ah, perdón. No, 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 pero está bien, pero está bien. A ver, pobre Diego, no, que lo conteste Diego, que lo conteste Diego. Una pregunta para Diego, Diego, la taser, ¿uno tiene que cargar el voltaje que quiere tirar en ese momento? No, eso es automático, tiene una batería que funciona para 10.000 disparos y se va a utilizar el cartucho según sea la conveniencia. Vos tenés cartuchos con arpones más largos para el invierno porque tiene que traspasar camperos y eso, o arpones más chicos para el verano, pero el funcionamiento es básicamente cargar el cartucho, apuntar y apretar la cola del disparador, igual como yo dije de un arma de fuego real y ahí acciona. Luego la acción yo la probé en mí mismo, yo soy instructor en armas electrónicas y la tuve que probar en mí mismo, la arma, que están hablando de las acciones, que es lo que te produce, es horrible, lo dijo bien el especialista, el cardiólogo, esos cinco segundos son eternos, vos sentís que no pasan más, yo recuerdo que contaba dos y para mí tres segundos eran eternos, no se terminaban más, es realmente muy, si alguno alguna vez le agarró, tocó algún cable pelado, bueno, esa es la sensación, pero mantenida y sostenida durante cinco segundos. Luego cuando terminás, estás barro, o sea, te podés mover, de hecho yo cuando le descargan digo mi nombre, qué estoy haciendo, mis recomendaciones hacia las fuerzas policiales, que es lo que hacemos todos los instructores para después poder enseñar, ¿no?, la utilización de las armas electrónicas, no hay ningún problema, lo que preguntaba de la parte posterior, a veces en Estados Unidos generalmente los arpones lo sacan los médicos, pero el arpón para que ustedes se den cuenta es como un anzuelo, es como cuando nos agarramos un anzuelo y lo sacás y listo, es eso, no es algo muy, demasiado invasivo, es invasivo, sí, pero es como un anzuelo cuando uno fue a pescar, yo creo que lo más importante es una herramienta intermedia que va a tener la policía y generalmente los debates no son policiales, no están en nuestras fuerzas policiales ni en los instructores policiales, el debate es mediático y político, pero es un recurso, es como decirle a la policía, ¿querés tener una esposa o no?, ¿querés tener un arma de fuego o no?, ¿querés un chaleco balístico o no?, es un recurso policial. Total, Martín, bueno, contemos que tiene un registro que ese arma se corresponde, o sea, los zarpones se corresponden a un arma puntual, que ese arma corresponde a un oficial. En realidad, los zarpones no, pero sí el arma, ¿sí?, el arma queda registrada, queda de alta con el número del legajo del oficial y queda un registro perfecto de la cantidad de veces que la utilizó. Eso es el tema. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque acá el tema es que dicen, no, pero la van a utilizar como picante, ¿no? Bueno, si vos remueven el cabezal y después te dan cuatro o cinco descargas, bueno, eso va a quedar registrado y después esa persona tendrá que responder frente a la ley. O sea, no son balas que se recargan. Si yo te tiró uno, cambio, y va a figurar en el arma, te tiré el 18 de febrero a las 12.25, 18 de febrero a las 12.35. Claro, exacto. Figura. Abajo tiene una cámara también, tiene un micrófono, tiene un montón de, tiene un posicionador, es bastante complejo. Queda un historial. Exacto. Queda un historial y queda no solo un historial en el chip del arma, sino que también en el portal del fabricante. Ese es uno de los temas también que hay que tener un poco de cuidado. Claro, total, para eso. Diego Ángeles, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Martín, muchísimas gracias por haberte venido. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias Santi, gracias Eves. Nosotros nos vamos rápido.